hola corazones qué tal estáis bueno espero que estéis disfrutando del día yo muy contento porque johnny tepp ha ganado el juicio se ha hecho justicia por una vez primera vez que veo que que se hace justicia realmente no en un caso de una mujer que utiliza la violencia de género la empatía no la empatía de la gente por la sensibilidad de la gente por esta lacra de la sociedad que por supuesto condenamos todo el mundo o sea yo creo que cualquier ser humano luego hay gente que no son seres humanos vale hablo de seres humanos no cualquiera empatizamos con una persona que haya sufrido esto y hay gente que utiliza la sensibilidad de los demás y el corazón de los demás como arma para bueno para vengarse para hacer daño para hundir carreras para hundir vidas enteras no y bueno por fin se hace justicia en el caso de johnny la verdad es que ha sido brutal tanto justicia mediática porque sinceramente se ha limpiado su nombre mediáticamente se le ha dado voz a este tipo de situaciones en las que las denuncias falsas existen vale existen lo que pasa es que no se juzgan no se persiguen pero en el momento que una mujer está presentando en el momento que una mujer está presentando fotografías editadas no manipuladas con photoshop que más queremos no bueno no es el tema del vídeo el tema del vídeo es sinceramente que como esto va un poco de ideología y defendemos a las mujeres según que mujeres según como eres no si son mujeres que se han autodefinido como víctimas hacemos como bandos y como equipo vale si esa mujer que se autodefine autodefine vale la ley no la ley dice que no que no hay indicios y que no de hecho no le da la razón ni en los procesos civiles vale si si esa mujer que se declara ella solita violencia de género señala a un padre señala a una hija señala a un tío señala a un sobrino se llama señala a una hermana adoptiva a todo el que señale están en la diana y en el ojo de los aliados vale de los progres si si esta persona los señala y dice que son malos son malos porque porque te lo está diciendo una mujer que dice que es víctima de violencia de género no esta mujer que es víctima de violencia de género estaba señalada en el país y tenía muy mala imagen porque había quedado como mala madre yo no digo que lo sea ni que a mí me lo parezca yo en eso no me meto a juzgar por supuesto faltaría más yo digo que tenía una mala imagen y que había mucha gente que decía que era una mala madre por porque pasaba un poco de los hijos o tenía un comportamiento con los hijos que no era el que no era muy apegado no que no era muy cariñoso como que se echó una pareja nueva y quería vivir el nuevo noviajo no más que la maternidad son cosas que dicen ellos no las digo era lo que decían la gente en los programas del corazón lo que se comentaba de ella y demás no ella hizo un documental en el que de un plumazo quería limpiar toda su imagen y ponerlo todo a su favor y todos los demás malos ella buenísima todos los demás malos no como justificó que no me quiero ver con mis hijos qué explicación le doy a españa sobre eso sobre el hijo no la hay sobre el hijo no es que me coge el teléfono el padre sobre el hijo no la hay vale y sobre la hija pues hace alusión a un hecho bastante íntimo para mi gusto no en el momento que la hija entra en un programa de tele 5 de superviviente empiezan a salir informaciones muy íntimas de la esfera judicial una condena en concreto de rocío flores por haberle pegado una paliza a su madre vale claro esto por supuesto muy mal por parte de rocío flores que o sea quien va a decir lo contrario no sea horrible si esto es así como dice la justicia que es lo que yo llevo a misa lo que diga la justicia esto fatal por parte de rocío flores no sería la única persona por supuesto que tiene un episodio feo en la adolescencia y luego el resto de su vida no tiene absolutamente nada que ver ni se repite vale ha pasado mucho no sea hay chavales con 13 14 años que tienen una adolescencia mala y hasta que no se les pega un correctivo y un tirón de oreja y maduran pues no cambian no hay luego a lo mejor son buenísimas personas cuando son mayores en el caso de rocío flores no volvió a pasar un episodio similar ha sido una buena chavala ha tenido una actitud buena con el resto de familiares y con la gente y bueno a las pruebas nos remitimos no la hemos visto en un reality que se supone que es el reality que saca tu peor cara no como puede ser superviviente cuál es la movida no que me estoy enrollando me gusta enrollarme a usted os gusta que me enrollé que me enrollé o que se quiere y enrolla conmigo a usted os gusta que yo me enrolle o queréis que vaya más al grano porque lo que pasa es que que quiero explicaros una cosa no y es que ya sabéis que esta es como la carta maestra no la excusa que tiene a mira tengo una excusa para no hablarme con mi hija es esta vale la carta es que la hija le mete una paliza cuando tiene 15 años no la quiere perdonar no quiere volver saber con ella yo personalmente esto por supuesto es una opinión muy personal yo personalmente creo que el no perdonar a la hija ya no es por por el episodio violento si no es porque la hija está con el padre y porque está que no caga con el padre yo creo que no perdonar a la hija y la esquina o la rabia o el rencor que le pueda tener a la hija va más por ahí pero esto es una opinión personal no digo que sea cierto lo que quiero mostrar hoy que al final es que esto me gustaría ampliarlo no que al final la gente que apoya rocio carrasco y que son feministas no a ver al final no sé si me estáis dando cuenta pero lo que hacen es un meme vale esto hace referencia a la paliza vale la nazarina no val del agua en julio que entiendo que es el que fue el episodio o sea al final hacen memes para referirse al episodio este tan grave no que tuvo rocio carrasco que existió no hay una condena pero ms o sea en la seriedad que se le da al asunto ms hemos gis o sea realmente ustedes cuando os encontráis esto sea imaginaros que imaginaros que es una mujer maltratada vale imaginemos que antonio david la hubiese maltratado de verdad vale os imagináis a tele 5 dando la noticia con memes os imagináis a tele 5 abriendo el programa os tenemos que contar un episodio de maltrato y en vez de contarlo oye pues mira este hombre ha maltratado a esta mujer lo hacen como emotes os lo imagináis os lo tomáis en serio os tomáis en serio esto a esta gente no le importa una puta mierda lo que le hiciera rocío flora rocío carrasco lo ven como un meme lo ven como una cosa y una excusa para meterse con rocío flores otra mujer o sea realmente no les importa si le importase al lo tratarían con seriedad no sea en plan con con esto aquí es una de mis confirmaciones no de las tantas teorías que yo tengo no y es que tienen sensibilidad selectiva vale tienen sensibilidad selectiva son unas hipócritas creo que cada vez me sorprendo más hoy cuando volviendo al tema de lo de johnny depp porque al final esto está muy relacionado son ideologías son cosas políticas pensamientos políticos no la gente que apoya en bergir la muy mínima y poca gente que apoya en bergir estaba diciendo que siguen apoyando a la que le da igual el veredicto me da igual el veredicto ese hombre es un maltratador me da igual el veredicto yo digo que si antonio david denunciase a rocío carrasco tanto que dicen esta gente denuncia la denuncia si antonio david la denunciara y si la condenara esta gente diría exactamente lo mismo me da igual la condena antonio david sigue siendo un maltratador eso haría lamentable familia os mando un abrazo enorme muchísimas gracias por llegar a esta parte del vídeo nos vemos en el siguiente un beso corazón